De nada, de nada, Ignacio. Vamos a dar inicio a la grabación, como les comenté, y vamos a desarrollar entonces la parte cátedra en esta primera instancia. Insisto, como les dije, esta asignatura son cuatro horas cátedra, pero se hace muy tedioso si es que no hay un trabajo un poco más de aplicación de la gestión de mantenimiento. Entonces, en los últimos dos bloques, vamos a agregar alguna actividad, con el fin de que pueda ser más entretenido, obviamente, la asignatura, porque si yo pongo acá solamente a hablar, que son cosas que igual les va a servir en el día a día, en el área de mantenimiento, porque la idea de que usted no salga al mercado y sea solamente un simple reparador de fallas, de motores, de estructura, de equipo, sino que también tenga la posibilidad de generar un análisis de eso. Entonces, vamos a dar alguno énfasis en aquello. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy se llama introducción al mantenimiento y las bases generales de aquello. Vamos a llegar hasta un tema de costo en esta primera etapa. No sé si el día de hoy, porque yo igual voy a medida que vamos avanzando, voy viendo ahí cuánta HH más necesitamos para que quede claro todo. Lo correspondiente a lo que siempre indico, les reitero, que pongan una fotito formal en su avatar acá del Zoom, con el fin de ir conociéndolos. Debido a lo que yo lo pensé, pensé en hacer la clase híbrida, la próxima sesión a la vuelta de las vacaciones de septiembre, pero la dirección generó las ceremonias de entrega de títulos. Entonces, las ceremonias de entrega de títulos tenemos una el 21 y otra el jueves 23. Entonces, no alcanzo a hacer esa... Entonces, es más fácil conectarme de esta forma. Y de ahí, porque la ceremonia va a ser en el aula magna de Valparaíso, no alcanzaría a llegar de la sede hasta allá. Entonces, creo que me voy a ir con el computador tempranito a la casa central y de ahí termino la clase y me voy a la ceremonia. Pero sí está dentro de lo que le había indicado, que esta asignatura va a ser híbrida. El objetivo de esta primera etapa es que usted pueda comprender la importancia en la gestión del mantenimiento. La gestión del mantenimiento, muchachos, sin lugar a duda, en muchos, en muchos, en muchos, en muchas empresas, tienen una muy baja gestión de su área de mantenimiento. Es solamente reparar. Y en otra, cuando el equipo ya se detuvo, traen una empresa externa para que repare, pero eso pasan dos, tres días por el equipo detenido. Aquí la idea, de alguna manera, es que nosotros, teniendo alguna información asociada a algunos KPI, nosotros poder gestionar esto. Por ejemplo, los mantenedores de los grandes camiones, como por ejemplo Comax o Caterpillar, los contratos que hacen entre la mandante y la empresa Comax o Caterpillar, o los libres, la empresa que sea, siempre hay una obligatoriedad por parte de ambas partes. Por ejemplo, la empresa mandante se compromete a entregar los espacios físicos para que puedan hacer las actividades de mantenimiento. Se hace cargo también de la parte del campamento, donde van a estar los trabajadores, para su área de descanso. Por otro lado, a Comax o a Caterpillar le dicen, mire, nosotros le vamos a comprar 20 equipos. Y nosotros necesitamos que usted se comprometa con un 88% de disponibilidad. Yo a partir de hoy día, muchachos, les voy a decir que yo a la disponibilidad y en cualquier texto, lo indica con una letra A, la Viality, en su palabra en inglés. Entonces, la disponibilidad se tiene que comprar. Entonces, ¿qué hace Comax o Caterpillar? Dice, mira, cada equipo le sale a la mandante para la compra 8 millones de dólares cada uno. Son equipos carísimos. Imagínense que el puro motor de tracción de un equipo Comax o son 800 mil dólares aproximadamente. Son equipos extremadamente caros. Entonces, ¿qué hacen ahí? Comax o dice, mira, ya, te vendo los 20, pero yo voy a dejar dos equipos más. Y eso va por parte mía. ¿Por qué? Porque hay un tema no menor. Dos equipos más, dos equipos más. Que hay una letra chica en este contrato. La mandante le dice, mira, si tu disponibilidad es menor al 88%, va a haber una multa. Y esa multa está asociada a que por cada punto porcentual de indisponibilidad, que es lo contrario a la disponibilidad, van a ser tantas lucas. Entonces, por un porciento de indisponibilidad, hay una multa. Entonces, obviamente, Caterpillar, Comaxu, hace todos los procesos, ya, para que esto nunca baje. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, entregando herramientas de calidad a los trabajadores, capacitando a los trabajadores. Y un tema no menor, una bonificación a los trabajadores asociado a una asignación. Entonces, esta empresa dice, miren, muchachos, si ustedes mantienen un 90% de disponibilidad de su equipo de la flota, va a haber un bono, esto es para los trabajadores, ¿verdad? Un bono. ¿De cuánto hay? Depende cada empresa, encima se suma el tema de territorio, de arquitectura geográfica, etcétera. Pero hay un 90%, hay un, si están sobre un 90%, hay un bono, ¿no? Doscientos, trescientos mil pesos. Entonces, obviamente, los trabajadores están atentos. Es más, la empresa les deja ahí, diariamente, cómo van, ¿no? Cómo van con estos indicadores. Cómo van estos indicadores en el día a día, en la semana y en el mes. Porque normalmente estos bonos pueden ser mensuales, trimestrales, va a depender la empresa. Entonces, los, desde la gerencia, desde la gerencia, empiezan a desarrollar esta gestión. Esta gestión asegurando, la gestión asegura la administración de todos los recursos para que los recursos no se vayan en nada más que en mejorar la disponibilidad del equipo. Y si capacitar a un trabajador me va a ayudar a aumentar esta disponibilidad, lo va a invertir. Si invertir en banderitas 18, era y era un asado del 18, le va a ayudar a motivar a los trabajadores con el fin de que se sientan más tranquilos, más felices y así, más motivados, y eso va a subir a la disponibilidad, lo van a invertir. Ahora, si no sé, van a invertir en otras cosas, en pintar, no lo van a invertir, porque es el nuevo, si yo aquí voy a estar el proyecto o la licitación de venta y mantenimiento, porque aquí la empresa, esta empresa hace un negocio de venta y postventa, va todo amarrado, pero muchas veces el postventa puede ser por 5 años, entonces, el próximo que venga a pintar a esto, ¿por qué no me trae beneficio? Ahora sí, hay un desorden, todo se ve feo, el trabajador en sí, quédese o no, se desmotiva, sobre todo a una lectura geográfica, que están algunas naves sobre los 3.500 metros de altura, en estos turnos 7x7, hoy en día que ha traído más temas emocionales, estos turnos 14x14, con el fin de que no hubiese tanta rotación en los cambios, se aumentaron esas brechas de tiempo en los turnos, y los 14x14, como le dicen los muchachos de la minería, y hace obviamente que tener un espacio inadecuado, habitaciones, dormitorio, sucio, afecta directamente a estos indicadores. Ojo que yo le hablo de la disponibilidad, hay muchos otros indicadores, trabajan con el MTBF, el MTTR, el MTBF, es un tiempo que se mide entre fallas, cuánto estuvo el equipo funcionando sin ningún problema. Otro es el MTTR, cuánto duraba como promedio, este también es promedio, en promedio, cuánto dura una reparación. Nosotros vamos a ver estos indicadores más adelante, durante el semestre, como para que tengan una idea de lo vital que es para esta empresa. Y uno podría decir, profe, pero yo soy mecanismo automotriz, déngalo por seguro que va a andar pendiente de eso, porque muchas veces quizás va a salir, va a empezar a trabajar, y a los tres años usted va a tener un cargo de supervisor, de jefe de una cuadrilla, y usted va a andar prácticamente con una libretita, anotando cuáles son sus indicadores diariamente. O por último, para entender por qué la jefatura le solicita que cuando usted va a hacer una reparación, tome el tiempo de la máquina, del horómetro, tome su tiempo en cuanto repararon una falla, porque todo eso es insumo para la gestión. Para partir, más que dar una definición del mantenimiento, más que dar una definición de esta palabra que uno lo escucha mucho, y quizás ustedes que están en un área mecánica ya lo entienden un poco más, pero si usted le pregunta a los demás, a algún familiar, a su pololo, a su polola, a su abuelo, o lo pregunta, se va a la calle y hace la pregunta, ¿qué entiende la gente como mantenimiento? Pero, lamentablemente, y eso lo tiene que tener claro usted que va a ser uno integrante de cuadrillas de mantenimiento, siempre la gente tiene ese concepto de que a los mantenedores, ahí están, molestando, gracias a los mantenedores no me puedo subir al metro, gracias a los mantenedores hoy día hay tres micros menos en servicio, gracias a los mantenedores, el avión no salió, etc. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, los demás y las demás se acuerdan de nosotros cuando las cosas están no funcionando, cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien, nadie se va a acordar de ustedes, lamentablemente. Es una tarea, es una carrera muy entretenida, con muchos desafíos, todos los días son distintos, todos los días tienen algo que aprender, pero a la vez, emocionalmente, tiene que también ser fuerte, porque todo, probablemente, en mucha empresa, las culpas son de los mantenedores, que hicieron la mantención, que hicieron la mantención mala, y ahí uno se defiende y dice, oye, pero si yo te pedí el equipo, te pedí el equipo hace tres días, y recién hoy día me lo estáis pasando, me lo hubiese pasado hace tres días, esa pieza yo te la hubiese cambiado, la que se fracturó, la inicial, pero no me lo pasaste por ende, se fracturó, y no fracturó solamente esa pieza, sino que si yo consigo no solamente el rodamiento, el eje, los sellos, las mangueras, ahora tenemos una falla catastrófica, y esas fallas catastróficas mínimas, me voy a tener que dar unas 24 horas para reparar, y ruega a quien sea, de que los repuestos estén en bodega, porque si no, te lleváis al tiro unas 48 horas más, porque en que los viejitos de pañol vayan a buscar ese repuesto, vas a tener que estar ahí rezando, pero si me hubiese pasado el equipo, y esta conversación normalmente ustedes lo van a tener con la gente de producción, o el operador, y el operador, ojo, si a usted le dan un bono, por disponibilidad, al operador le dan un bono por producción, por ejemplo, tonelada día, tonelada mes, unidades por hora, algún indicador, pero un indicador de producción, no como usted que le dan un bono asociado a la disponibilidad, entonces esa pugna muchachos, ha sido muy fuerte, y sobre todo en estructuras organizacionales de alguna empresa, que son un poco rígidas, por ejemplo, hay un gerente, están los subgerentes, están los jefes, y aquí está usted, esa es su área, están los jefes, luego están los supervisores, supervisores de turno, por ejemplo, y de ahí cada supervisor tiene a cargo unos ocho viejitos, ese también, y esto es el depto de mantenimiento, por acá está el depto de operación, y en operación pasa lo mismo, están los subgerentes, están los jefes de área, de turno, etc., los supervisores, y luego los operadores, que ahí hay dieciséis, entonces, usted está acá, con su equipo de trabajo, y usted dice, ve su software, por ejemplo, su software le avisa, oye, hay un equipo, que tiene que entrar en un mantenimiento preventivo, idealmente, sería que usted, le avisara ahí al operador, y felizmente este operador, te entrega el equipo, pero no es así, usted le va a tener que informar a su jefe, el jefe, no puede establecer una conversación directa, ¿ya? Ojo, en algunas, en algunas organizaciones, han ido cambiando este tema, ¿ya? esta seguidilla, ¿ya? de, de consulta hacia arriba, es solamente burocracia, porque llegamos acá, estos dos conversas, este tiene que dar el aviso acá, ese, lo entrega, este, la visa que lo entregó, y, y, lamentablemente, desarrolla, mira, idealmente que esto fuera directo, pero ahí podríamos tener otros problemas, que, acá se podrían equivocar, cuando piden el equipo, etcétera, pero no llegar hasta ahí arriba, entonces, en empresas que son, muy tradicionales, ¿ya? tienen una lógica de, de siempre pedir permiso, para arriba, para arriba, para arriba, después, este tiene la posibilidad de hablar con el otro departamento, ¿no? Entonces, no tiene una lógica, de, de tomar, eh, de tomar decisiones aceleradas, rápidas, sino que son, eh, empresas, que, lamentablemente, su, su, quehacer, ¿ya? Eh, es muy burocrático, es muy burocrático, ¿ya? Entonces, siguiendo con esta idea, de, de, que entienden los demás, ¿ya? ¿ya? Y que, cuando, están ahí, los, mantenedores, ¿ya? Siempre, están cuando el equipo ya falló, ¿ya? Y todos te dicen, oye, ¿por qué no lo mantuvieron antes? ¿No le hicieron un mantenimiento? Oye, si hubiésemos hecho un mantenimiento antes, hubiese bajado, eh, la cantidad de producción, y ustedes me hubiesen culpado a mí, que gracias a los mantenedores, la producción está más baja, pero, ya vos decídense, ¿qué, qué quieren? o si no, cómprenme 15 camiones, y dejamos varios equipos en stand-by, ¿ah? No estos dos que yo les dije, con, con, con la finalidad de, de, de que, una, una, una empresa, si espera que su equipo llegue a esto, ya, a, al, al término, de su vida, porque aquí ya no hay más vuelta, está desarrollando que su equipo que tenía un ciclo de vida de 10 años, si no tienen los cuidados, si no tienen las actividades de mantenimiento, ya, eh, acorde, si no, si no desarrollan, eh, buenos análisis, ya, de, de su equipo, eh, asociado a qué tipo de mantenimiento hacer, cuándo hacerlo, etcétera, ¿eh? Esos 10 años se empiezan a acercar, ¿ya? Cada vez más a unos 5 años, 7 años de vida, ¿ya? 4 años de vida, si imagínense que toma la decisión, que con suerte, lo, lo, le va a cambiar el aceite, ya cuando el equipo esté humeando, ¿ya? Ya cuando, eh, se escucha un sonido metálico, ¿eh? Oye, el aceite ya perdió su viscosidad, ya no es el mismo, ahora le cambiamos, ¿eh? No, hoy en día, la grande empresa, frente a cualquier mantenimiento, de las 125 horas, 150 horas, ¿ya? Ya hacen, eh, muestras de aceite, ¿ya? Por ejemplo, eh, y lo análisis es súper completo, ustedes tuvieron una asignatura, muchacho, de, de aceite y lubricante, ¿cierto? Sí, deberían haber tenido una. Sí, pero que. Ahí vieron, revisaron, por ejemplo, una planilla de análisis de aceite, ¿se recuerda? Si es que revisaron algo así. Creo que sí, profe, pero, hacerle sincero, no recuerdo mucho. Busqué buena, déme dos segundos, busqué buena. Vamos a buscar una. A ver, déme dos segundos, abierto el motor. Acá tengo una. Déjame abrirla. Aquí yo en algún momento me, me conseguí esta alerta, de, de motor diesel. Vamos a compartirla. Ya, esta es de una bala, ¿ya? Una bala Comaxu, ¿ya? Que, que era nueva, prácticamente, esta bala es nuevita, ¿ya? el, el, el mecánico automotriz, cuando va a hacer algún, alguna actividad de mantenimiento, de inspección, ¿ya? del motor, dentro de los procedimientos que tiene que hacer, en, en ese mantenimiento cada, eh, ciento veinticinco horas, ¿ya? eh, no, esta es una, un MP de doscientos cincuenta, ¿ya? Mantenimiento preventivo, a las doscientos cincuenta, ¿ya? O sea, las doscientos cincuenta horas tiene que tener el equipo y hacerle esta actividad. eh, y aquí se le pide, además de todas las actividades de inspección, de cambio, ¿ya? Tienen que hacer una, una toma de muestra de aceite, y ese aceite tiene un procedimiento, ¿cómo hacerlo? después lo sacan, esta bomba manual de vacío, le llaman el vampiro, para ir sacando la, el aceite, lo dejan en un frasquito que se llena tres cuartos, ¿no? Un frasquito más o menos como doscientos mililitros, ¿ya? eh, lo cierran, le ponen una etiqueta, anotan ciertas condiciones del equipo, información, por ejemplo, la hora del equipo, del equipo, la hora, ¿ya? el colorómetro del componente, porque el componente puede ser nuevo, ¿ya? Pero la, el equipo ya lleva cinco años, significa que, el equipo, eh, lleva cinco años trabajando, y el motor se fundió, lo cambiaron, pusieron un motor nuevo, y ahora, no son estas horas que están acá, las horas del equipo, no tienen por qué ser estas mismas horas, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Y, además, la hora del aceite, este aceite todavía no ha sido cambiado, ¿ya? Lleva mil setecientas sesenta y dos horas funcionando, y todavía le queda harto más, ¿no? Las fechas de muestra, las fechas del análisis, ¿ya? Eh, y otra información, obviamente, correspondiente, y aquí empieza, eh, toda la información propia, de la, de la muestra, ¿ya? nuevamente, nosotros estamos tomando la muestra, aquí el día de hoy, pero, la ficha, como yo estoy siempre, haciendo este análisis, ¿ya? Y le doy un código asociado, al motor, al componente, la empresa que me hace este análisis, que puede ser, eh, Chelo, móvil, eh, tiene la información, de la, última siete, ensayos que muestro, o sea, si me sirve también, eh, conociendo, eh, en la línea de tiempo, del comportamiento de mi aceite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, nos entrega los resultados, ya, de todas, las partículas que se generan, de desgaste, internamente, ¿ya? El cromo, el cobre, entonces, si uno, eh, empieza a revisar, partió acá, ¿ya? Y, prácticamente, el, el fierro, por ejemplo, se ha mantenido, ¿ya? El cromo, no hay cromo, no, no ha aparecido cromo, entonces, un especialista dice, ah, ya mira, al no haber cromo, no hay daño todavía, en los componentes, por ejemplo, en, en los cilindros, ¿ya? eh, después, puede seguir avanzando, y dice, mira, los contaminantes, silicio, sodio, y potasio, si, los indicadores de silicio, empiezan a aumentar, eh, claramente, hay un, hay una temática, de, de que haya alguna falta de hermeticidad, porque está ingresando polvo en suspensión, y el polvo en suspensión, tiene mucho silicio, ¿ya? Una de las formas que puede entrar el silicio en su sistema, ¿ya? El sodio, cuando hay como un, puede haber un escape del sistema, de, de refrigeración, ¿ya? eh, y hay algún contacto que está ingresando al, al sistema de lubricación, ¿ya? Que usa aceite, el sistema de lubricación, y el de refrigeración utiliza un líquido refrigerante, ¿ya? No agua directamente, pero, es un gran porcentaje de agua, obviamente. eh, aquí, se puso una alerta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos límites, tenemos un límite, que nos llama a preocuparnos, ¿ya? Y un límite, que nos llama a ocuparnos, aquí, si superamos este límite crítico, ¿ya? Hay que hacer el cambio de aceite, hay que hacer algún otro análisis, ¿no? Eh, y también, voy viendo el estado, propio, ¿ya? Del aceite, ¿ya? Porque una cosa es, cómo, han sido los porcentajes de elementos, que están afectando el aceite, y la otra es, cómo ha sido afectado el aceite, entonces, todos los aceites tienen, no todos, pero, la mayoría de aceites que vamos a utilizar, ¿ya? En equipos de alto tonelaje, sobre todo, eh, y en aceite, y en equipos móviles, tienen diferentes tipos de aditivos, ¿ya? Por ejemplo, magnesio, calcio, fósforo, zinc, boro, algunos de ellos son para, eh, proteger al mismo aceite, para que no se oxide, ¿ya? Porque, tengo que tener aditivos antioxidantes, los aditivos antioxidantes, protegen el aceite, no protegen la pieza, ¿ya? Los que protegen la pieza, son los aditivos antiharrumbres, anticorrosión, ¿ya? Ahí no se confunda de eso, también hay, hay aditivos EP, de extrema presión, de alguna manera, son como una especie de nanopartícula, ¿sí? Pequeñita, de forma esférica, para resistir de mejor manera, eh, los embates de la extrema presión, cuando se mueven las piezas, de estos equipos de alto tonelaje, ¿eh? Entonces, tienen que tener una buena capa de lubricación, ¿no? Eh, también, nos dan la viscosidad, recuerde, esa, esa clase que tuve ahí, siempre le van a dar la viscosidad, a los 40, y a los 100 grados Celsius, ojo, su equipo, y su componente, específicamente, no va a trabajar a los 40 grados Celsius, y probablemente, tampoco va a trabajar a los 100 grados Celsius, por ejemplo, siempre tiene que hacer el cálculo, de saber, cuál es la temperatura, primero, mida, mida la temperatura normal de trabajo que tiene su equipo, ¿ya? Por ejemplo, profe, 85, ¿ya? Bueno, mediante una interpolación, usted puede sacar, cuál es la viscosidad que le entrega ese aceite que está comprando, y ahí ve su manual, y su, y su fabricante le dice, mire, nosotros recomendamos este aceite, de esta marca, ¿por qué? Porque el 85 grados Celsius, tiene, eh, noven, no, no, vamos a decir, que tiene 80, no, 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 noventa y tres, ¿ya? 60 stove, ¿ya? 60 stove, ¿ya? Que es una unidad de viscosidad, ¿ya? Hay otra unidad de viscosidad que probablemente, lo vieron en la asignatura, ¿ya? el segundo Sable que es muy famoso porque fue uno de los primeros en ser calculado con el viscosímetro de Sable así que pero usted ya sabe qué es lo que le pide su fabricante su fabricante le dice que tiene que tener un 93 a 85 grados celsius y usted va a ver su diferente aceite que le recomienda, que están en el mercado y no todo sirve hay una tarea muy buena de selección pero pensemos que esta empresa ya hizo eso ya sabe que el aceite que está usando a la temperatura de 85 grados celsius tiene 93 centestones entonces sabe que a los 100 grados celsius su viscosidad es de 110 110 centestones cuando va a ser no, no me equivoqué le di mucho le di mucho a los 100 grados celsius ahí va a tener 11 centestones y a los 40 grados celsius va a tener 82 centestones entonces ahí también usted pone límites límites para para llevar el control de de su propio aceite si es que se empieza a subir su viscosidad o empieza a disminuir su viscosidad también uno pone los parámetros ahí este quedó en rojo porque al parecer tomaron la medición de forma errada algo pasó con a lo mejor ese día la máquina en la empresa que nosotros mandamos a hacer los ensayos nos dijo mira está está mala pero igual te voy a entregar todo lo otro pero no está midiendo y se descalibró va a tener que venir el técnico ya pero mándame el informe igual lo necesito porque igual puedo sacar análisis del otro que me voy a entregar y ahí está afirmadito y diferentes tipos de el porcentaje de oxidación la sulfatación el TBN el conteo de partículas que son actividades propias y ahí muchachos yo creo que ustedes como como mecánico automotriz van a tener mucho trabajo asociado al análisis de aceite les recomiendo si les gusta esa línea especializarse hay muchos cursos y están los cursos de la Noria por ejemplo vean videos en YouTube hay muchos videos de viejitos que son muy capos y manejan todos estos conceptos no debería tener dudas con con los temas de los aceites y me dijeran un mecánico automotriz cuáles son algunas cosas que usted recomendaría que tendríamos que saber la lubricación totalmente y no solamente saber lubricar sino saber tener conocimiento de los tipos de aceite de lo que es una grasa saber que la grasa es aceite más un espesante más aditivo que cuando nosotros presionamos la grasa ahí la grasa sangra y recién ahí empieza a lubricar ¿por qué usar grasa y por qué usar aceite? ¿la temperatura afecta la bombeabilidad de la grasa o del aceite? claro que sí ¿y en qué rango? ¿cómo la cómo cambia la viscosidad de una grasa si la temperatura disminuye 10 grados o si trabajamos piensa que usted va a estar trabajando fácilmente a temperatura extrema de de desde 30 40 y 5 grados celsius ya a menos 20 grados celsius y si no más menos ya y eso le suma la si es que corre viento así que corre viento la sensación térmica dependiendo de la velocidad del viento puede ser otro 10 grados menos entonces eso afecta obviamente lo aceite otro obviamente van a tener una ventaja de de trabajar en en la ciudad ¿no? un poquito más cómodo entre paréntesis ¿no? ¿ya? pero igual lo automóvil es fundamental su su lubricación y camiones de carretera lo mismo buses entonces siguiendo con este concepto de qué piensan los demás ¿no? del mantenimiento siempre le digo a los muchachos que cuando las cosas están bien nadie se acuerda de usted pero cuando las cosas están mal se acuerdan de usted y hasta de su mamá ¿no? o sea ahí los operadores empiezan a a hablar muchas cosas malas de de los mantenedores porque no somos capaces de mantener el equipo bla bla y ahí están las justificaciones y otra cosa las justificaciones no no siempre se pueden soportar porque si la empresa ha invertido en hacer desaparecer esto ¿no? ¿qué está hablando de desaparecer los bomberos? no, no, no para nada no no quiero hacer desaparecer a los bomberos ¿ya? lo que indico acá que lamentablemente muchas empresas ¿no? muchas empresas trabajan en el día a día concentrados en apagar incendios no en mejorar la gestión solamente en un fin de apagar incendios ocurre una falla ¿ya? y están ahí pero cuando hay que estar pensando en cómo con qué hacer para que esa falla no se vuelva a repetir no estamos ahí en muchas empresas y y deberíamos estar siempre pensando cómo mejorar los procesos cómo mejorar la mantención cómo mejorar un procedimiento cómo mejorar el uso de la herramienta o mejorar los tiempos ¿ya? muchas empresas dicen mira este es mi día a día de tareas entonces y ahí van un control y dicen el 80% van a ser mantenimientos preventivos ¿qué significa mantenimientos preventivos? que nosotros nos adelantamos a la ocurrencia de una falla ¿ya? y dicen por otro lado bueno un 20% de mantenimiento correctivo eso significa que ocurrió la falla y tenemos que actuar y muchas empresas ven esto como una ley de oro y como que esto está en la biblia está en piedra ¿ya? pero no han hecho el análisis si esto es acorde ¿ya? a su realidad aquí en algún momento una empresa habló de este porcentaje otra empresa se dio cuenta que también le servía y otra empresa dijo ah lo copiaré yo también la sigo copiando y se dio en que muchas empresas buscan este 80-20 ¿ya? hay que hacer un análisis hay que ver si realmente sirve este 80-20 podría haber sido 90-10 podría haber sido 50-50 o decir llanamente a lo mejor muchas empresas pueden trabajar con mantenimiento correctivo pero ojo y lo vamos a ver más adelante el mantenimiento correctivo pero siempre el mantenimiento correctivo planificado ¿ya? ¿qué significa que está planificado? que usted conoce ya los procedimientos de cómo actuar sabe qué insumos llevar ¿ya? sabe qué herramientas llevar ¿ya? sabe 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 la dotación que tiene que ir y más menos el tiempo que le va a llevar una reparación ¿por qué? porque como esta falla ha ocurrido antes usted ya hizo un análisis y dijo mira esta esta rotura de manguera ya sabemos cuando vuelva a ocurrir cómo actuar sabemos que si nos vamos al equipo y el equipo está detenido y nos llaman llegamos allá a ver mueve el joystick muévelo a la derecha a ver anótate la presión no jefe no hay presión ya sabemos vamos donde la manguera otra vez y sabemos cómo actuar tenemos una ruta de diagnóstico ¿ya? que normalmente nos llevamos como en un árbol de falla ¿no? que es una de las muy buenas estrategias para mejorar ¿ya? los procesos de mantenimiento hoja de falla y ojo que los grandes equipos ¿ya? los grandes equipos los los camiones las palas las perfos ¿ya? los cargadores y algunos y algunos equipos ya más automotriz más pequeño automóviles ¿ya? vienen en los manuales ya con algunas con algunos árboles de falla a ver el equipo se detuvo ¿ya? verifique esto ¿cuál es la temperatura? ¿es la temperatura está sobre los 80 grados celsius? no ya bueno haga esto está la temperatura sobre sí bueno haga esto mueva el joystick ¿se llega a la presión a los 800 pci? no no llega a los 800 pci bueno actúe acá ¿llega a los 800 pci? sí ah entonces vaya a ver otra cosa entonces son guías que te ayudan al diagnóstico de las fallas ¿ya? muchas muchas detenciones muchachos y la reparación sobre todo muchas detenciones nadie sabe qué ocurrió y cuando vamos a reparar nosotros vamos a hacer preguntas al operador para más o menos que nos diga oye escuchaste algún ruido antes ¿sentiste alguna vibración? no no y ahí quedamos escucha no nos está dando ninguna guía entonces ah saquemos nuestra guía de árbol de falla y vamos verificando y eso hace que el diagnóstico que normalmente en la empresa que no tienen estos procesos claritos se demora más en el diagnóstico que en la reparación ¿eh? tenía un compañero del magíster que siempre nos decía que tuvo una pana de la rotopala de una fam la rotopala estuvo detenida por ocho horas de esas ocho horas siete horas fue en el diagnóstico ¿ya? otra media hora fue para la preparación para la detención y la reparación fueron como quince minutos porque cuando habían hecho el cambio un viejito puso un relé al revés y se dieron vueltas por todo el equipo ¿ya? y de ahí a mi compadre ahí le llegó y de ahí tuvo que empezar a efectuar todo esto todo este estudio de hacer árboles de falla ¿ya? y obviamente hoy en día si es un relé ya saben inmediatamente qué indicador buscar para saber si algunos componentes también lo que pasa es que cuando ocurre una falla uno siempre piensa ah falló lo más lo más lo más costoso ¿ya? el fue el problema del motor ¿no? oye revisa lo otro no las bombas no a lo mejor es una pequeña manguera que se soltó una manguera que está rota ¿ya? un 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 relé un fusible busquemos muchas veces busquemos las cosas más sencillas y ahí están las soluciones ¿eh? entonces para no andar apagando incendios nosotros tenemos que gestionar ser gestion ¿ya? es muy importante ¿ya? entonces los los trabajos que hacen los los mantenedores ¿ya? son trabajos de mucho esfuerzo ¿ya? de mucho esfuerzo de mucho agotamiento mucho trabajo físico ¿ya? hoy en día hoy en día se está trabajando mucho con la economía en donde cada vez los equipos son más fáciles de de llevar las piezas cada vez son más más livianas con un fin también de poder equiparar la cancha para una una situación de inclusión de género ¿ya? pero que ha traído beneficios económicos también ¿ya? ¿ya? y cuando hablamos de definiciones cuando hablamos de definiciones tenemos muchos tipos de definiciones hay una definición que viene de la misma RAE ¿ya? pero esa la vamos a estar dejando de lado porque no es un mantenimiento asociado al mantenimiento industrial que yo espero ¿ya? los que están más abajo ya los los últimos dos yo les tengo ahí más les doy más importancia ¿ya? la RAE dice que es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones edificios industrias puedan seguir funcionando adecuadamente no me habla de costo no me habla de 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 que hay una vida útil de de un equipo entonces está un tanto alejado las primeras definiciones de mantenimiento industrial decían que se entiende por mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo tanto la productiva como la auxiliar y de servicio en ese sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar conservar disculpe o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo en esta definición ahora ha sido como en los a los principios del de los noventa y ya empezó a integrar el tema de los costos ¿ya? y y la norma europea ¿ya? usted puede ver la norma europea EN trece mil trescientos seis y en el dos mil uno define como la combinación de acciones técnicas administrativas y de gestión a lo largo del ciclo de vida de un equipo destinado a conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desarrollar su función requerida eso lo dijo el dos mil uno y el dos mil diecisiete vuelve a indicar lo mismo o sea tiene mucha un muy una muy buena definición ¿ya? la que entrega la norma EN a norma europea ¿qué más? la ISO catorce mil doscientos veinticuatro en dos mil dieciséis esta ISO está asociada a la empresa petroquímica petrolera y de gas ¿no? es una ISO bastante bastante potente tiene muchas cositas importantes que en sí las demás los demás sectores lo han tomado ¿no? yo les voy a subir esa esa ISO a la plataforma ¿no? igual es bueno que la ojeen no es propia ojalá ojo no es propia de de la empresa automotriz no es como la la SAE J1011 J1012 que también la vamos a revisar que esas son prácticamente de de la empresa automotriz y vamos a ver un caso en en donde la FOR se hace eh fuerte en esa en en el mundo debido a la implementación de esas normas ¿no? ¿pero qué nos dice esta ISO? combinación de todas las acciones técnicas de gestión gestión ¿ya? que tienen la intención de retener un ítem ¿ya? ¿ya? restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo que eh para lo que es requerido ¿ya? entonces como definiciones tenemos varias definiciones pero en sí eh el el mantenimiento eh hay un un gran autor de un libro ¿ya? que el libro se llama el arte de mantener ¿eh? de mantener que es el el profesor Rodrigo Pascual ¿eh? y y de alguna manera en lo que él indica que un un encargado de mantenimiento ¿ya? un encargado de mantenimiento nunca va a tener una receta ¿ya? no vamos a poder tener una receta ¿ya? asociado a lo que hay que hacer porque todos los días son temas nuevos entonces lo que sí tenemos que tener ¿ya? es de alguna manera la capacidad de dar respuesta ¿ya? con nuestra creatividad muchas veces con con ideas innovadoras ¿ya? eh y por lo mismo vamos a tener que actuar muchas veces eh nosotros teníamos todo planificado todo ordenado pero va a pasar una falla que no estaba considerada y ahí nosotros como mantenedores no nos podemos quedar con las manos en los bolsillos y esperar que llegue el fabricante para que nos dé una solución ¿no? al menos que ojo que si a nosotros nos dicen oye pero esto está en garantía el equipo no se puede abrir ya no hay nada más que hacer hay que también ver otra realidad pero eh muchas veces nos va a nos va a tocar ¿no? tomar decisiones como ir a sacarle la pieza a un equipo una un componente a un equipo que no tiene una muy buena capacidad de producción y el equipo que quedó botado tiene la estrella de producción porque se puede puede cargar muchas toneladas pero tiene un componente que justamente es el mismo componente que tiene el otro y ahí como es el dicho coloquial vamos a desvestir un santo para vestir otro ¿no? y y por qué profe no no puso una pieza nueva porque lamentablemente los de bodega no lo tenían y eso es constante ¿no? es constante ¿por qué? porque lamentablemente a los de mantenimiento lo evalúan por la disponibilidad a los de producción o a los operadores vamos a decir los operadores ¿ya? lo evalúan con un indicador de producción y a los bodegueros ¿ya? lo evalúan con indicadores por ejemplo de stop de repuesto si tienen un bajo stop de repuesto ¿ya? lo evalúan bien a los bodegueros y me decía pero ¿cómo profe? si no deberían tener muchos repuestos en bodega que no necesariamente porque si nosotros llenamos de muchos repuestos en bodega nos nos podría pasar que se empiecen a generar algún robo ¿ya? podría pasar que se genere algún incendio y perdamos todo lo que teníamos ahí en stop ya en bodega mientras más stop tenga ¿ya? eh más dinero voy a tener que invertir en pagar una póliza de seguro ¿ya? voy a tener que pagar a vigilante porque no no voy a querer que vengan y empiecen a robar este stop compré doscientos filtros y puede desaparecer un filtro ¿ya? entonces ellos mantienen un stop mínimo para mantener un bajo valor ¿ya? en equipo en en componente que están detenidos ahí ¿ya? ojo que vamos a a ver un tema que se llama gestión de inventario ¿ya? y eso nos va a llevar a hacer un trabajo ¿ya? que va a hacer un trabajo con nota en en unas próximas semanas ¿ya? que vamos a ver cómo se hace este el 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 ordenar ¿ya? el codificar ¿ya? el saber cuántos este repuestos tengo en bodega ¿no? es totalmente importante que la gestión del mantenimiento no va a solar no son islas no tienen que ir de forma aislada se tiene que trabajar ¿ya? en forma integrada ahí está lo que probablemente algunos de ustedes han escuchado los sistemas integrados de gestión ¿ya? no es solamente cuando escuchamos sistema integrado de gestión no es solamente decir ah seguridad medio ambiente y y calidad eso es lo que más siempre sale ¿ya? no hay que integrar otras cosas más la gestión de seguridad claro la gestión medioambiental también la gestión de calidad sí la gestión del activo la gestión de repuesto la gestión del recurso humano o sea hay muchos elementos que tenemos que integrar en estos sistemas de gestión ¿ya? y aquí nos acercamos un poco más a a a a la empresa aeroespacial y a la empresa automotriz ¿ya? John Murray en su libro el RCM2 que es mantenimiento centrado en la confiabilidad eso significa RCM man ah no aquí está para no escribirlo aquí mantenimiento centrado en la confiabilidad para él ¿qué es el mantenimiento? para él es asegurar que los activos físicos o sea las máquinas ¿ya? continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan o sea vamos a hacer todo lo posible ¿ya? hasta lo imposible para asegurar que nuestro equipo que nuestra maquinaria ¿ya? continúen desarrollando lo que yo como usuario quiero que haga si yo quiero que este equipo me genere veinte piezas por hora ¿ya? siempre espero que me tenga la capacidad de generar esas veinte piezas por hora no que me genere dieciocho piezas por hora ahí nosotros ya tenemos una falla la falla muchachos no es solamente cuando el equipo se detiene la falla es cuando no está cumpliendo el diseño si nosotros compramos un equipo que me iba tener la capacidad de trasladar doscientas toneladas ¿ya? y por esa razón el fabricante me dice no algo le pasó al diseño entonces tiene que cargarlo con ciento cincuenta o sea la compra que hice fue terrible y por más que hagan mantenimiento no voy a llegar a esos doscientos cincuenta porque ya de fábrica viene con ese defecto ahí tenemos toda la posibilidad de hacer los reclamos la garantía etcétera ¿eh? los requerimientos del usuario van a depender dónde y cómo se utiliza el activo el contexto operacional ¿no? los los muchachos de ingeniería por ejemplo cuando hacen eh su su trabajo de título ¿eh? me ha pasado muchas veces que viene un tengo yo soy el jefe de del programa residencial de ingeniería en mantenimiento ¿eh? entonces el residencial son semana fin de semana por medio entonces la gran mayoría trabaja en la minería ¿eh? en en equipos mineros entonces por ejemplo eh siempre me ha pasado que una vez al al año este año no me ha pasado sí ¿eh? pero antiguamente pasaba que tenía un viejo que me decía profe ya voy a hacer mi plan de mantenimiento al nueve treinta ¿eh? y y el Felipe me dijo en aquella vez me dice profe voy a hacer el plan de mantenimiento al nueve treinta pero tengo un problema mi compañero ¿eh? también va a ser del nueve treinta le digo a ver veamos primero el contexto operacional ¿dónde usted va a hacer el plan de mantenimiento? no yo estoy en el soldado profesor ¿ya? y usted no yo estoy en Coyahuasi ¿ya? de inmediato tal como dice acá John Mulvray el contexto operacional es totalmente diferente ¿ya? porque las alturas geográficas son diferentes la pendiente y los recorridos en kilómetros son diferentes acá en el soldado se mueven 10 a 15 kilómetros máximo y en Coyahuasi para ir a botadero están a 30 kilómetros para ir a de donde está la pana donde está el el rechancador primario está a unos 35 kilómetros por dar ejemplos muchachos pero hay mucha diferencia aquí en el soldado cuando llueve el camino queda dañado pero en Coyahuasi cuando llueve y cae nieve el camino queda imposible de pasar entonces son son realidades muy diferentes que nosotros como mantenedores tenemos que hacernos cargo ¿ya? por ejemplo en los pelambres cuando hay un después de una lluvia la mayor cantidad de fallas en los equipos son los amortiguadores ¿ya? donde hay constantemente reparaciones de amortiguadores cambios de amortiguadores ¿ya? y ahí los viejitos de bodegas tienen que estar atentos que hay que pedir más amortiguadores porque sabe que se va a romper las rutas quedan prácticamente intransitables ¿ya? siendo que uno dice pero profe si son camiones gigantes podrías imagínense cómo queda el piso ¿ya? el suelo la ruta cuando hay lluvia en 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 estos en estos ¿ya? el mantenimiento central a la confinabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operacional y les recuerdo y les recuerdo ¿ya? que la clase anterior uno de los últimos puntos que íbamos a ver en esta asignatura eran las políticas las políticas de mantenimiento ¿ya? y en ellas vimos el TPM y el RC ¿ya? entonces al final de este curso al final de este curso vamos a poner una horita en TPM y una horita en RCM TPM mantenimiento productivo total RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad el TPM muy oriental muy de Japón ¿ya? eh RCM más anglo más más gringo ¿ya? ambos con muy buenos resultados y empresas han unido estos dos y han trabajando en conjunto con estos dos eh el TPM parte como una filosofía en primer lugar después se desarrolla ya como una metodología de mantenimiento una 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 estrategia de mantenimiento ¿cuáles son las consecuencias de una falta de mantenimiento muchachos esto va a ser lo lo último que vamos a ver y vamos a tomar un break ¿ok? entonces algunas consecuencias porque uno puede decir profe eh las consecuencias son falta de 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 no tener el equipo en operación pero muchas veces se han transformado en en consecuencias fatales ¿ya? y eso ha hecho que el mundo ¿ya? el mundo industrial haya madurado en estos temas de mantenimiento ¿ya? eh aquí algunos ejemplos de algunos grandes accidentes ¿ya? en 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 este accidente aquí muchachos dice que son dos mil muertos pero la contabilidad dice que eso fue el primer el primer día nomás los primeros veinticuatro pero vieron eh dos mil muertos se se hay 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 algunos eh estudios que se desarrollaron después del del ochenta y ocho ochenta y nueve ya recién hay India empezó a permitir que entraran eh investigadores extranjeros a ver lo que ocurrió y y ojo que la la empresa dueña de esta esta empresa que era una empresa que producía plaguicida ¿ya? en 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 eh por a veces por por motivos más de de sequía hubo una baja en la venta de pesticidas y ellos quisieron ah bajemos el presupuesto a los mantenimientos a los mantenedores ¿ya? y y y siempre se le avisó por parte de de los trabajadores de los sindicatos de que la decisión estaba siendo incorrecta porque muchos de sus actividades de mantenimiento tenían que ser mantenimiento artesanal ¿ya? unían con algunas latitas que ellos recortaban ahí en una especie de brida ¿ya? hasta que en algún momento una de esas trabajos que hicieron de forma artesanal por falta de presupuesto ¿ya? hizo que se uniera el vapor con este gas y el el explotó una reacción exotérmica en donde explotaron unas válvulas y el gas salió por toda la ciudad ¿ya? matando al quien respiraba esta más encima los los doctores hospitales llamaron a la empresa para preguntar cuál es el antido no tenían nada los bomberos llegaron allá trataron de de ir a apagar lo que había que tampoco se veía lo que no había fuego de alguna manera sino que era una nova tóxica trataban de tirar agua los sistemas de los sistemas de contra incendios no funcionaban por lo mismo ¿ya? y ahí India en su en su momento ocultó mucha información los dueños lamentablemente eh de forma irresponsable aparece que hoy vieron algunos jueces etcétera y se fueron arrancaron a Estados Unidos algunos otros a a a Inglaterra desaparecieron nunca dieron respuesta durante muchos muchos eh años no no sé si hasta el día de hoy pero parece que sí eh nacen niños con malformación ¿ya? y y el 3 de diciembre ¿ya? es considerado como eh se conmemora el día internacional del uso de no plaguicida ¿ya? eh lamentablemente por una falta de de mantenimiento no solamente se puede ver un impacto en en un equipo en una detención de un proceso que ya se puede asumir se puede asumir una detención del proceso si es que la detención me va a ayudar para eh detener el equipo y hacer un mantenimiento mejor y que no me vaya a afectar no sé por la la vida de alguien preferimos cien por ciento detener la actividad ¿ya? eh y ojo ahí la las leyes chilenas han reforzado sobre todo en la parte de de seguridad y sobre todo en la parte minera ¿ya? eh muy fuerte con con el con el derecho a hacer ¿ya? en donde usted si ve que hay algo que bajo su criterio está en una situación subestándar usted puede detener la actividad con todo su derecho ¿ya? y ahí y eso es lo lo bueno que muchas veces los los sindicatos de de esa actividad sean un poco más fuertes ¿no? ojo que aquí la la empresa culpó a los sindicatos de que habían desarrollado un boicot a la empresa ¿ya? y que y así se quedó por unos tres cuatro años hasta que eh se abrieron las puertas y empezaron a ingresar eh investigadores externos ¿ya? que demostraron todo lo contrario ¿ya? Piper Alpha ¿ya? en el ochenta y ocho que justamente fue una una explosión dada por la falta de mantenimiento de una válvula de seguridad en una bomba ¿ya? hizo que la plataforma petrolera esta es una plataforma petrolera ¿ya? eh hizo explosión causó ciento sesenta y siete muertos causó varios billones de dólares en pérdida ¿ya? ¿ya? causó un un daño ecológico gigantesco que por muchos años no 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 tuvo comparación ¿ya? hasta que ocurrió un accidente hace uno de años atrás en Estados Unidos en el Golfo de México donde en algún no sé si ustedes igual eran más chicos pero hay unos videos del Barack Obama y revisan viendo esta esta problemática y esto se debió a una falta de mantenimiento debido a que eran más de cien válvulas que tenían que ser revisadas y no habían procedimientos claros sino que quedaba solamente a la memoria que tenían los viejitos de mantenimiento y la memoria es frágil ¿ya? si el viejito que hace la actividad de mantenimiento lo hace todos los días no significa que todos los días lo va a poder hacer bien ¿ya? puede que un día esté cansado un día esté agobiado un día haya tenido problemas familiares ¿ya? y eso ¿qué conlleva? que lamentablemente se le puede olvidar algo y ahí se le olvidó se le olvidó hacer mantenimiento a una válvula o a un par de válvulas ¿ya? y ocasionó esta esta opción ¿no? el otro también obviamente vale la pena recordar ¿ya? uno un accidente también asociado a la limpieza y mantenimiento de un enanje de reactor en Pasadena Estados Unidos y otro en Milaso en Italia en 93 ¿ya? todo esto con temáticas de mantenimiento pero para poner más atención esta muy importante por la cantidad de fallecidos y lo que ocurrió después y esta porque el Reino Unido y en sí Inglaterra y otros países después de este accidente dicen no tenemos que trabajar en alguna norma ¿ya? en que los las empresas se tengan que certificar donde me indiquen que están haciendo las actividades de forma correcta en donde se asegure la gestión de todos estos activos ¿ya? y aparece esta norma británica que posteriormente con los años se transforma en una norma ya más internacional muchos países europeos orientales y transforman la paz cincuenta y cinco y en el esto la última actualización de esa norma fue el dos mil ocho y de ahí no la actualizaron más porque la ISO dijo ya yo me voy a hacer cargo y vamos a levantar una ISO ¿qué número le ponemos? dijo ah cincuenta y cinco ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? y su creación fue el dos mil catorce ¿ya? y esta ISO habla de la gestión de activos ¿ya? la gestión de activos ¿ya? muy importante para el quehacer propio de las empresas ¿ya? que corresponde tal como empresas se certificaron en la nueve mil uno ¿ya? en 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 su tiempo en la OCHAS dieciocho mil uno hoy en día están cambiándose también a una ISO a la ISO cuarenta y cinco mil ¿ya? pero tomó mucha fuerza lo ocurrido en Piper Al ¿ya? ¿ya? aquí les dejo para para su lectura todo lo ocurrido con este desastre ¿ya? de alguna manera lo que les comentaba de de cómo se se generó esta falla lo que generó eh un un acá bajito mira acá bajito dice ambos se habían desactivado por ahorro de costo ¿ya? para leer no me gusta leer a mí prefiero hablar entonces ustedes también saben leer y la PPT ya hoy día la dejo en el sistema y así ustedes pueden leerlo después le dan otra vuelta ¿ya? se estima entre seis mil a ocho mil personas murieron en la primera semana le había dicho que eran dos mil muertos el primer día ¿ya? y al menos otras doce mil fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe ¿ya? la planta química la planta química fue abandonada tras el accidente y la empresa la unión Cambridge ¿ya? no respondió por sus daños ¿ya? así que fue bastante eh reconocido esta esta accidente ¿ya? entonces a partir de eso ¿ya? se recuerda eh la tragedia ¿ya? y y se conmemora el día de uso de no plaguecidad ¿ya? ahí eh les dejé un link a un videíto en YouTube ¿ya? si es que desean ver ¿ya? lo que ocurrió ahí está toda la investigación un video de como de los años noventa en donde los los peritos hicieron todo este trabajo de ver qué había ocurrido ¿ya? hay escenas obviamente bastante fuertes eh con con los fallecidos ¿ya? eh apareció en el time como un día desolador ¿ya? una una noche oscura y este este video eh también lo pueden encontrar como medianoche en Bopal porque justamente ocurrió eh esta explosión más o menos a en esos horarios ¿ya? lo que conllevó obviamente que había gente que estaba durmiendo y nunca supo nada y falleció ¿ya? ya vamos a tomar nombre ¿ya? y voy a dejar de compartir y voy a detener la relación un poquito de historia asociado a a la gestión al mantenimiento propiamente tal ¿ya? podemos decir que hasta antes de el término de la segunda guerra mundial ¿ya? la empresa en sí y esto obviamente podríamos llevarlo desde el inicio de de las primeras civilizaciones ¿ya? que hacían mantenimiento de alguna manera primitivo ¿ya? pero ya con un poquito más de tecnología podemos decir que desde la revolución industrial hasta hasta la lo inicio ¿ya? del o sea el término de la segunda guerra mundial se trabaja solamente con mantenimiento correctivo ¿ya? en pleno proceso de de la vamos a en pleno proceso de la segunda guerra mundial hubieron varios estudios que asociaban que había componentes de los equipos que fallaban en cierto periodo de tiempo después de haberlo usado algunos eran cada después de tres mil horas de uso empezaban a fallar ¿ya? se dieron cuenta que había una relación entre la posibilidad de que ese componente fallara y la edad propia de este elemento y de ahí empiezan a aparecer como los cambios asociados a mantenimiento preventivo por periodos de tiempo ¿ya? y no obviamente no sale este trabajo no es solamente de la armada ¿ya? o de los de las fuerzas militares sino que también mucho trabajo asociado a la industria aeroespacial ¿ya? recordando que ahí empezó todo lo que es la guerra fría ¿ya? se empezó a ver una carrera de quien llegaba a la luna entonces hubo mucho trabajo por parte de ello que fueron generando diferentes herramientas de gestión ¿ya? también sumamos a esto el crecimiento de la industria automotriz que también se hace cargo no solamente de la mantención de los de los productos que vendían que eran los automóviles sino también de sus propios equipos que de los procesos de producción ¿ya? en masa ¿ya? la parte de los trabajadores que desarrollaban estos autos empezó a cambiar constantemente y de forma acelerada y empezó a haber más automatización en los procesos y esta automatización requería mantenimiento ¿ya? algo que uno siempre tiene que tener de alguna manera claridad los los trabajos los empleos asociados al área de producción en definitiva definitivamente han ido bajando y se espera que bajen más porque están asociados a que muchas de esas labores lo están haciendo sistema autónomo la robótica la inteligencia artificial ha entrado con fuerza y hoy en día se habla de la industria 4.0 y obviamente el mantenimiento 4.0 ¿ya? eh pero los mantenedores por suerte el área de mantenimiento se mantiene y se va a mantener por por varias décadas más ¿ya? espero ¿no? asociado a que un sistema robótico necesita probablemente un programador pero igual va a necesitar mantenedores ¿ya? eh luego de esto en en a los finales a los finales de los años 60 en Japón aparece el TPM ¿ya? eh aparece en toda una línea a finales de los 60 en los 70 se masifica en Japón todo lo que es el TPM el TPM Kaizen Genva el Lean mucho mucha filosofía eh cuesta al servicio del mantenimiento ¿ya? entonces ya en a través del mundo ¿ya? este TPM se empieza a hacer a masificar muchas empresas que que nacen Toyota el TPM y y hay hay algunos autores de de algunos estudios que dicen que el el TPM que nace entre paréntesis en Toyota fue una copia de lo que vieron los eh los algunos empresarios que después de de que los norteamericanos lanzaron las dos bombas por un tema en donde firmó la tregua o sea la rendición firmó la rendición en Japón hubo algunos acuerdos de que lo iban a apoyar en temas tecnológicos y lo primero fue una invitación a varios empresarios a Estados Unidos a ver diferentes empresas y una de esas fue la empresa Ford ¿ya? ahí aprendieron algunas cosas pero no mejoraron Ford sacaba auto en masa ¿ya? eh y el cliente si quería un auto azul tenía que esperarse tres años más porque este año se iban a salir puros autos ¿ya? eh verdes por por dar un ejemplo ¿ya? no había mucho análisis de lo que quería el cliente sino que a ver nosotros entregamos esto si les gusta lo tomamos por eso habían eh muchos autos que por año se iban repitiendo ¿ya? no no es como hoy día que una un puro modelo ya el otro año cambia considerablemente y es por ¿por qué esto? debido a que eh los japoneses cuando ven esto empiezan a copiar algunas cosas de 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 los procesos de fabricación de automóviles pero le dan un contexto diferente ellos le llaman el jeep el just in time jeep justo a tiempo justo a tiempo ¿ya? en donde eh ellos hablan de que el cliente o el mercado es el que tira la producción es el que jala la producción significa que el cliente dice mira yo quiero un auto así entonces hay en la misma empresa hay encargados de estudiar el mercado para ver qué es lo que quieren los clientes y ellos van haciendo esta transformación año a año ¿eh? no sé porque querían una cámara de retroceso empezaron a aparecer los autos con cámaras de retroceso eh querían un auto sin pasar los cambios crean eh el sistema de caja automática entre otra eh alternativa que fueron creando ¿ya? y de alguna manera los japoneses empiezan a ganar el mercado automovilístico ¿ya? por muchos años después obviamente hubo una recuperación pero en un momento se pasó bastante mal ¿eh? por ejemplo Detroit que es la la una de la ciudad emblema de de los automóviles en Estados Unidos hubo un periodo que estaba desolada no había fabricación de automóviles todo se venía de afuera sumando a esto que hoy en día están los indios los chinos para qué decir ¿eh? entonces en los ochenta como se masifica el TPM el TPM viene también con análisis causa-efecto y se le empieza a llamar un mantenimiento preventivo condicional que empezamos a desarrollar aparte de las mantenciones correctivas que siguen vigentes aparte de las mantenciones preventivas que seguían vigentes y que siguen vigentes hasta el día de hoy empieza a aparecer el mantenimiento preventivo condicional bajo condición ¿qué significa eso? que ya no hago un cambio de una pieza asociado a un periodo de tiempo por ejemplo los filtros los voy a seguir trabajando así pero hay otro elemento que voy a hacer un cambio en caso de que me dé algún síntoma voy a buscar ese síntoma mira este componente ha ido aumentando su temperatura semana tras semana y está llegando aquí ya a un pico entonces vamos a sacar esta pieza y la vamos a cambiar porque nos damos cuenta que si no la cambiamos va a generar una falla y va a ser una falla catastrófica vamos a detener antes que sea esa falla catastrófica mira tengo este análisis de aceite y mira cómo ha ido el asílice aumentando hay que hacer un cambio del aceite mira cómo ha ido aumentando el cobre hay que cambiar algunos bujes nos damos cuenta de inmediato que bajo esa condición yo voy a tener una actividad eso se le llama un mantenimiento bajo condición ya entrando en los 90 aparece los procesos de mantenimiento de calidad y empieza la tecnología aquí ya ya no es solamente que el viejito vaya a medir con un termómetro la temperatura no es solamente que vaya a haber una un un manómetro de la presión del equipo sino que ahora en nuestra tecnología vamos con una cámara con una cámara termográfica para ver si los filtros están obstruidos si hay mucha en nuestra cámara termográfica hay unos puntos rojos en los filtros significa que están obstruidos y los puedo cambiar antes de lo que me decía el fabricante porque algo pasó en la historia de este equipo que si yo espero cambiarlo como me dice el fabricante voy a tener una falla catastrófica porque quizás hubo una falla que el fabricante no tiene por qué es saber que yo opero el equipo de mala manera hay análisis de vibración muy importante el análisis de vibración para determinar cuándo puede fallar un equipo nos entregan unos espectros entonces se ponen sensores en los equipos y después mido estos sensores de aceleración y me entregan unas cosas como esto electrocardiograma en donde un profesional dice mira aquí se ve un pic y es en el uno por acá se ve otro pic este en el cuatro por tu equipo tiene problemas con los rodamientos tiene problemas con una picadura en el rodamiento tiene un problema de desbalanceo porque eso ya ya se sabe o sea ya está esa tecnología para decir qué es lo que ocurre en la asignatura asociada al mantenimiento predictivo se analizan estos tópicos mantenimiento como fuente de beneficio ya los mantenedores no son los mantenedores no son los el mal necesario que se vio en algún momento y el compromiso de todos los departamentos y hoy en día sigue avanzando estas generaciones una cuarta generación asociada a la gestión de activos y para 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 llevar un poquito más lo que es la gestión y sus indicadores en en lo que es la ingeniería de mantenimiento la ingeniería de confiabilidad que lo ven eh las diferentes departamentos en una empresa eh ya ya se hace el seguimiento constante del ciclo de vida del ciclo de vida del equipo del activo ya y sabemos en qué etapa del ciclo de vida está su activo cuando uno compra un equipo cuando la empresa compra el equipo como nosotros desconocemos este equipo le aseguro que en el primer periodo de tiempo que pueden ser unos cuatro a seis meses en alguna empresa mucho más inicialmente si esto dijéramos mira este es nuestro mes uno ese es el mes dos mes tres mes cuatro mes cinco mes siete mes ocho cinco años seis años ocho años diez años diez años eh o sea ciento veinte meses ¿ya? ciento veintiuno ciento veintidós ciento veintitrés ciento veinticuatro ¿ya? terminamos ciento veinticinco meses vamos a ver meses ¿ya? cuando compramos el equipo las fallas en ese primer mes fueron por ejemplo de veinte fallas y y muchas veces uno dice oye el equipo que compramos ¿por qué compramos esta marca? mira todas las fallas que tiene ojo que esas fallas se pudiesen haber dado tanto por un equipo de muy buena calidad como de muy baja calidad y esto es debido específicamente a que partiendo los operadores no conocen este nuevo equipo este es un equipo que viene con más tecnologías antiguamente trabajamos con un equipo ya que tenía veinte años estuvo veinte años en la empresa era más robusto más duro era era tosco ahora es un equipo con mucho más tecnología hay hay elementos que antes uno tenía que mover un yo una palanca una válvula a la fuerza y ahora tú apretas un botón en una pantalla nomás entonces el operador también se va perdiendo pero es que lo mandaron a capacitar sí lo mandaron a capacitar en la empresa el viejito se lo llevamos lo llevamos a Europa a donde estaba la fábrica se capacitó hizo varias horas de simulación manejó un equipo pero ahora tú lo estás lo estás dejando en una en una planta en una faena que tiene que estar trabajando a cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar donde hay eh de repente una un viento que estaba con una nube de de polvo que no deja ver nada eh en turnos que muchas veces son bien pesados catorce por catorce donde el viejito el primer día que llega ya dice chuta catorce días más ¿no? donde el último día está pensando más en llegar a su casa que en estar trabajando entonces se generan muchas fallas porque no tiene el cien por ciento del conocimiento del equipo ¿no? el el viejito hizo muchos hizo muchos simuladores pero el simulador era un simulador aquí hay hoyos hay 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 equipos que están al lado ya este puro mes ya ha chocado el equipo tres veces y eso es una falla se asigna como una falla ¿no? eh lo sobrecargó se le olvidó que que tenía que pisar el pedal hasta el cincuenta por ciento porque así se generaban eh el accionamiento de de los de los frenos regenerativos ¿ya? eh cuando ya está a una velocidad bajo los diez kilómetros por hora ahí puede pisar a fondo el pedal de freno ¿ya? eh y eso de repente se lo olvida si está recién tomando un equipo que insisto no es como el de antes ¿ya? eh y eso es por parte de la operación el mantenimiento pasa algo parecido encima los de mantenimiento no tuvieron la oportunidad de haberlos que no los mandaron a a a Europa vino vino un un europeo ¿ya? eh que 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 hablaba un un español medio extraño ¿ya? en donde nos hicieron un par de capacitaciones en donde entendimos algo ¿ya? pero quedaron muchas dudas ¿ya? y y ahora tenemos el equipo y hay que empezar a a mantener el equipo hacer las actividades de mantenimiento hay que seguir un procedimiento pero los procedimientos los lo miro y como que no tienen ni pies ni cabeza en algunas cosas claramente porque muchas actividades de mantenimiento cuando nos llevan al papel al procedimiento lo ven puros ingenieros que están en 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 algunas paredes en algunas piezas ahí en cuatro paredes y y no conocen la realidad entonces eh por eso hoy en día las empresas han aprendido a esta a este desarrollo y cuando empiezan a hacer cambios en sus planes de mantenimiento por alguna razón eh incorporan a los técnicos ¿ya? y los técnicos ahí dan su parecer ¿ya? dan dan los los pros y los contras y son y son mantenimiento obviamente mucho más aterrizado denme dos segundos por favor ¿ya? ahora sí la puerta de la pieza entonces hoy en día si participan los técnicos en esta actividad de mantenimiento porque los técnicos son los que saben en definitiva los técnicos son los que saben el equipo el comportamiento ¿ya? pero insisto eso lo van a saber probablemente después de un par de meses un par de años pero después tienen know-how claramente pero cuando llegan también cometen errores en vez de poner una placa eléctrica en el lado A en el lado B el equipo salió a funcionar en el primer momento que el viejito levantó la tolva se hizo un corto listo nuevamente a reparación entonces insisto en el primer mes la tasa de fallas la tasa de fallas es muy alta porque estamos en un proceso de aprendizaje además el ciclo de desgaste que tienen los componentes metálicos ¿ya? al inicio son muy altos porque recién están iniciando el trabajo luego luego después que ya hay un poquito de ajuste ¿ya? pensando que siempre están lubricados ojo a esto le estoy llevando que están lubricados igual así hay mucho desgaste inicialmente luego se mantiene igual que esta curva constante un desgaste siempre va a haber desgaste ¿no? pero un desgaste mucho menor y después ya que llega un tiempo empieza a acelerar nuevamente el desgaste entonces también hay un problema asociado a esto pero luego de cinco meses seis meses se mantiene constante y las tasas de fallas aquí usted mensualmente va a tener tres eso no significa que todos los meses tengan tres fallas así marcadas van a haber meses que van a tener cuatro fallas hay otros meses que van a tener tres otro mes que van a tener dos otro mes que va a tener dos otro mes que va a tener uno otro mes que va a tener tres otro que va a tener cinco otro va a volver a tener cuatro tres 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 dos tres así y después va a tener 5 después va a tener 8 y ahí uno se va a empezar a preocupar al otro mes tengo 14 después muchachos el equipo pasa más del taller que operando y ahí ya es que su equipo entró en una etapa de desgaste entró en una etapa de desgaste que ya es hora de analizar dos opciones hacer un overhaul o cambiar tenemos esas dos posibilidades podemos cambiar claramente se hace el cambio o como les digo un overhaul a todo esto la ingeniería nos dice que si nosotros trabajamos con una distribución que se llama WaleBull nosotros vamos a conocer un parámetro que se llama el parámetro beta de WaleBull que si me dice que ese parámetro beta está muy cercano a 1 de 0.5 a 1.1 1.2 vamos a estar en esta zona ¿cómo se logra obtener esa información? con la data con la base de datos de los tiempos de los tiempos operativos ¿no? y los tiempos fuera de servicio ¿no? eso por ejemplo lo tiene que asumir ¿no? un ingeniero en mantenimiento ¿no? un ingeniero automotriz tiene que conocer esta información ¿no? y con esto va desarrollando esta curvita ¿no? entonces me dice mira tú vete igual a 1 estás en la vida útil ¿no? y después tu beta mes a mes te das cuenta que empieza a subir y tú dices mira mi beta ya está en 1.3 al otro mes mi beta subió a 1.8 y esto es claro o sea todos los días yo subo información y mi beta va variando tiene una variación pero en este periodo la variación es pequeña ¿no? 0.0 algo porque está estable y de repente se empieza a pegar unos saltos y los los ingenieros dicen mira ya estamos en la etapa de desgaste ¿ya? ya estamos en la etapa de desgaste así que tenemos que tener otras técnicas de mantenimiento para estos que están acá hay autores como Mora que dice que en esta etapa es bueno hacer mantenimiento correctivo no más en esta etapa son buenos los mantenimientos preventivos y en esta etapa los mantenimientos a condición los mantenimientos predictivos ¿ya? en en sí todo esto ya no es que en las grandes empresas muchachos y las grandes empresas lleven este monitoreo constante ¿ya? la 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 empresa no no es que digan a ver preguntémosle a este viejito que que conoce del equipo oye ¿cómo va el equipo? ¿cómo cómo está? ¿cuántos años le crees tú que le falta para su término de vida útil? y esos viejitos eran eran secos y te decían un valor y se equivocaron en un par de meses ¿ya? hoy hoy en día como la la rotación en en esta empresa es más alta se puede perder ese enojado ¿ya? ya no existen esos viejitos muchas veces y y pero de hecho la empresa ha invertido en esta temática de de meter la ciencia la ciencia la tecnología en el trabajo ¿ya? y como dice aquí arenita dice no lo digo yo lo dice la ciencia todo esto muchachos se hacen cálculos estadísticos no es que no es que sea solamente ah el el olor que tiene el equipo nos va a decir que hay una falla ah ah no el el operador parece que dijo que no ahora se hace con con bases de datos las bases de datos entran a sistemas computacionales ¿ya? se ha integrado la inteligencia artificial también en el mantenimiento para decirnos mira la probabilidad de falla con esto con estas vibraciones que tiene el equipo puede ocurrir ahora ¿ya? entonces es es mucho más profesional ¿ya? el trabajo hoy en día ¿ya? a ver si me deja no quería mostrarle un un software un segundo no me voy a buscar ese software para para decirme pero profe pero eso ¿cómo lo lo calculamos? ¿eh? ¿qué tengo que hacer? es muy difícil mira hay algunos software que no son ¿ya? 100% efectivo pero se aproximan mucho se aproximan mucho ¿ya? eh uno podría hacer con con un buen estudio uno podría hacer algunas tablitas ¿ya? por ejemplo yo les muestro acá un un excel con macros ¿ya? en donde vamos a elegir otra carpeta ahí tengo la carpeta de minería hay carpeta de ingeniería podemos generar una nueva ¿ya? voy poniendo datos de tiempo operativos por ejemplo el equipo te lo compró y el equipo estuvo funcionando 40 horas y falló TFS es el tiempo fuera de servicio el tiempo en que estuvo detenido profesor nos demoramos 5 horas en reparar esas vallas luego salió nuevamente a trabajar su equipo y el equipo ahora estuvo funcionando por 80 horas lo reparamos lo reparamos y esa reparación duró 6 horas luego volvió a funcionar su equipo y estuvo 76 horas funcionando la reparación ahora duró 3 horas el equipo luego salió nuevamente del taller y estuvo trabajando por 102 horas T.O. tiempo operativo T.F.S. fuera de servicio y ahí estuvo por 6 horas en taller y a eso le sumamos todo el tema de diagnóstico de preparar la intervención y la reparación en sí luego 132 5 horas 145 6 horas 126 yo obviamente muchachos estoy inventando todos estos valores ojo 164 estuvo ahí por 4 horas detenido y ojo estas son fallas profesor ¿qué pasa si yo lo saco en un mantenimiento preventivo no lo anoto acá porque no fue una falla fue el equipo sigue disponible ojo el equipo sigue disponible solamente que usted esa disponibilidad lo utilizó para llevar al taller a que le hiciera un mantenimiento sigue disponible ahora si alguien me dijera profe pero yo he escuchado de la disponibilidad operativa ahí es otra cosa ahí su equipo no está operativo pero aquí estamos hablando de la disponibilidad la disponibilidad es la proporción del tiempo que su equipo se encuentra disponible para que para hacer lo que usted quiere que haga y si usted quiere hacerle un mantenimiento preventivo en ese horario bueno está disponible si usted quiere que el equipo vaya a darse una vuelta a la manzana está disponible si usted quiere que el equipo esté trabajando operando está disponible ya seguimos ahí eh acá señora ciento ya puse una ciento y dice cuando la cambio ciento y nueve no o sea puede darse puede darse que se den los mismos números ahí y obviamente no hay problema pero para tener una pequeña variación voy a poner unos veinte datos mientras más datos muchachos si yo tengo a ver si si yo tengo la capacidad de tener tres años de historia de datos oye mis datos van a ser cada vez más confiables si yo voy a hacer un trabajo y una gestión voy a hacer una gestión en mi empresa con dos meses de datos voy a tener mucho porcentaje de error porque a lo mejor saqué justamente los datos de los meses más bonitos de de octubre a noviembre ¿ah? eh profe pero usted no no tomó los datos en 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 diciembre que hay mucho accidente y fallas dado porque está empezando todo en la navidad y el año nuevo ah si tenés razón para qué decir septiembre ¿ah? para qué decir enero y febrero que ahí muchas veces llegan alumnos en práctica y ellos hacen la mantención entonces hay más fallas si para qué decir mayo junio julio que en el mes de invierno donde ahí aumentan las fallas por un tema de estacionalidad ¿ah? y así por ende si yo hago el barrido de todo un año mucho mejor tengo datos asociados a la estacionalidad ¿ah? ahí todos los datos que están acá contemplan toda esa información no lo dice aquí claramente pero sí lo contempla ¿ah? eh seis cinco cuatro cuatro horas hay aquí otra cosa puedo poner los modos de fallo por ejemplo rotura manguera ¿ah? aquí baterías ¿ah? acá motor aquí eh bomba bomba aquí nuevamente rotura manguera aquí eléctrica una falla eléctrica aquí nuevamente nuestro a motor ahí está eh acá nuevamente el motor ¿ah? aquí eléctrica acá eh rotura rotura manguera eh neumático 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 eh dirección caja motor nuevamente eléctrica ¿ah? y aquí sigo con la contabilidad de tiempo ¿ah? para que vea que esto me me genera varias opciones ¿ya? de de gestión no solamente lo que les digo de la de la disponibilidad aquí vamos a ver eh y otra cosa mira acá el beta con estos datos que he puesto hasta el momento mire el beta es menor a uno yo es obvio yo les dije que mientras eh la cantidad de falla sea en en un corto plazo y se están dando fallas muy muy repetitivas en el corto plazo el sistema te va a decir va a decir ojo tú estás todavía en la etapa de aprendizaje la etapa que le llamamos la etapa de rodaje ¿ah? imaginémonos que este equipo trabaja las veint las veinticuatro horas del día a las setecientos ¿de dónde saqué setecientos días? los trescientos sesenta y cinco días del año ¿ya? claramente si tengo dos mil horas llevo como tres meses aproximadamente ¿ah? a ver contemos saquemos la cuenta a ver un mes un mes tiene setecientos sesenta horas y yo llevo dos mil cincuenta y nueve ¿profe? ¿dónde ve eso? aquí dice total horas de operación ¿ya? no acá abajo total horas evaluadas eh dos mil ciento cuarenta y tres esta de acá arriba significa que de las dos mil ciento cuarenta y tres solo dos mil cincuenta y nueve el equipo ha estado operando la otra ha estado detenido por la falla mira me dio si yo divido dos mil ciento cuarenta y tres horas y lo divido por setecientos sesenta horas que es un mes me dice dos coma ochenta y uno o sea llevo tres meses aquí en esta en esta información que he puesto ¿ya? entonces sigamos eh operación operación aquí el viejito se fue al lado y chocó ¿no? eh ciento doscientos una hora ¿ya? seis doscientos y ahora ya estamos hablando que nuestro equipo ¿ya? ya no está en en trabajando entre cien a doscientos horas estamos sobrepasando las doscientos horas de servicio sin que falle el equipo ¿ya? y ahí nuestro beta fue aumentando ¿ya? de a poco pero ahora puse entonces Esta fue muy baja. Entonces, nos vamos a ir a un indicador que se llama disponibilidad. Primero, usted donde dice A, tal como le dije delante, A, y nos dice que la disponibilidad de nuestro equipo es del 96, ah, no llené todos los cuadritos de datos de los modos de fallo, pero ya con eso ya tenemos. Tenemos un 96,98%. Esa es nuestra disponibilidad. Aquí está el tiempo promedio operativo, los tiempos fuera de servicio como promedio, el tiempo total operativo, casi llevamos medio año. Me dice que estamos trabajando con una distribución de Weibull, mucho mejor. Acá me dice, mira, la jerarquización por ocurrencia, un 23%, un 23% de estas fallas tiene que ver con el motor. Ahí está, el motor. El 17% de todas las fallas tiene que ver con rotura de manguera. Y aquí con esto nosotros podemos hacer un diagrama pareto, por ejemplo, y el pareto nos va a decir, oye, si usted quiere implementar nuevas actividades de mantenimiento, si usted quiere implementar mejoras a los planes de mantenimiento, no se le ocurra gastar su tiempo en los neumáticos, porque los neumáticos de alguna manera han tenido muy poca ocurrencia. Entonces, mejor genera todo ese tiempo que tú tienes y ese poco tiempo que tú tienes y ese poco recurso económico que tú tienes para idear nuevas técnicas. Porque recuerda que el equipo no es solamente uno, tú tienes muchos equipos que están a tu cargo. Además de eso, hay equipos que tienen una falla y usted va a tener que estar apagando incendios. Entonces, el ser bombero en una empresa te va a quitar tiempo y va a existir, muchachos. Las fallas van a existir, por más que diga usted, no, yo tengo todo aquí, pero tan ordenado que ya no se generan fallas. Mentira, se va a generar una falla cuando usted menos lo crea. Y ojo, no es malo que existan fallas, porque así se acuerdan de que tienen que tener mantenedores, así que todos tenemos pega. Habiendo fallas, tenía un profe que decía, la falla es gracias a Dios. Siempre agradecía. Entonces, habiendo fallas, hay alguien que tiene que ir a reparar. Y ahí está el equipo de mecánicos que va a ir a actuar para la reparación. Ahora, con el poco tiempo que nos queda, con los pocos recursos que nos entregan, tenemos la posibilidad de elegir, elegir algún equipo. Y el que vamos a elegir es el que más afecta al proceso, que en este caso, claramente es el motor. El motor es el que yo me tengo que preocupar. Como primero. Y también a rotura. Entonces, voy a generar nuevos planes de mantenimiento del motor. Vamos a revisar lo que nos entregó el fabricante Camin, pero vamos a hacer algunas mejoras. Mira, aquí nos decían que usáramos esta llave, mejor usemos esta otra. Acá nos dice que teníamos que llevar esta herramienta. El procedimiento nos decía esta herramienta. Entonces, siempre nos pasábamos que llegaba allá, teníamos que devolvernos a buscar la otra herramienta. Oye, aquí siempre hay que cambiar este repuesto. Y en bodega siempre no lo tienen. Entonces, mejoremos el tema de bodega. Oye, tienen que aumentar el stock de repuestos de sello, de orri, de bujía, de bujía incandescente, lo que fuese, de correa. Pero que bodega tenga claro la necesidad de esto. Y no, insisto, no, porque podríamos generar más de estos elementos en bodega. Sí, ya, buena idea. Ya, pero bajo qué contexto, bajo qué fundamento usted va a hacer esto. Ah, no, pienso mejorarlo nomás. No funciona así. Acá me voy a la confiabilidad. Que es otro indicador que vamos a ver en su momento. Pero igual quiero más o menos que lo analice. Y es esto. Entonces, mira, aquí tú, tú en este cuadrito, tú preguntas cuál es la confiabilidad a las 50 horas. Tú pones 50 horas. Profesor, ¿qué significa que usted al poner 50 aparece un R con un porcentaje del 95,97 por ciento? ¿Qué significa eso? La confiabilidad es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo después de 50 horas de operación? Después de que usted lo reparó, pone su cronómetro en cero, ¿ya? Y empieza el conteo en horas. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando su reloj marque 50 horas de servicio de ese equipo, su equipo siga funcionando? ¿Cuál es la probabilidad? Mire, tiene un 95 por ciento de que tu equipo siga funcionando. Ah, perfecto. Pero, profe, mis actividades de mantenimiento, una es a las 250 horas. ¿Cuál será la probabilidad, entonces, profesor, a las 250 horas? Un 16 por ciento. O sea, que si tomamos la determinación de hacer mantenimiento preventivo a las 250 horas, tienes que tener muy claro, y esto es tenerlo muy claro, de que tu equipo va a fallar. Tu equipo va a fallar antes de llegar a ese mantenimiento preventivo. Tomemos la opción, adelantamos ese mantenimiento preventivo, o, digamos, no, ya vamos a hacer el mantenimiento a las 250 horas, y la otra vamos a tener que actuar con mantenimiento correctivo, ¿ya? Pero, tener esa información ya es valiosa, porque yo ya sé que voy a tener que tener planes correctivos. Algo que me dice, profe, fácil, haga uno al medio a los 125 horas. Es un 70 por ciento más alto, pero no tan alto tampoco. Está ahí, está ahí. Algo que me dice, no, profe, en mi planta lo hacen a los 150 horas. Es un 58 por ciento. Casi, casi como tirar una moneda al aire. La probabilidad no es tan, tan alta. Ahora, alguien me puede decir, profe, y si lo hace malo, a las 30 o a las 24 horas, 24 horas, significa todos los días. Tenemos un 99 por ciento de confiabilidad. Súper bueno. Pero depende. Depende de qué. De qué equipo estamos hablando, porque si estamos hablando de un avión, escucha, igual es bueno. Además, me gustaría que fuera mucho más. O sea, no es tan bueno. Un chancador primario es bueno. De un camión de alto tonelaje, excelente, pero tengo que detener a ese camión cada 24 horas, y además que no lo detengo por una hora. Lo tengo que tener como por 3 horas para hacer la actividad de mantenimiento. O sea, voy a tomar un camión, muchachos, de los 20 camiones que tengo, me van a faltar horas. Además, voy a tener que sacar a ese camión del proceso cada 24 horas, hacerle mantenimiento, cambiar piezas que a lo mejor, y probablemente, le queda mucho tiempo de vida útil a esa pieza, y nosotros no vamos a cambiar cada 24 horas. No tiene lógica. La empresa perdería mucho, mucho dinero. Entonces, no es lógico detener a un equipo cada 24 horas. No es lógico. Pero tampoco es lógico detenerlo cada 300 horas, porque vamos a tener muchas fallas antes de llegar a ese mantenimiento preventivo. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué opción es la más, la que nos traería mejor impacto económico? Bueno, se hace una triangulación de datos, ¿ya? se hace una 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 un análisis de los tiempos que el equipo puede estar operativo, de los tiempos no operativos, del presupuesto, la confiabilidad muchachos también sirve para sacar los presupuestos del próximo año, ¿ya? que en 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 esta asignatura que es más 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 técnica, no lo vamos a ver, ¿ya? Porque se requiere más más de ingeniería, ¿ya? Pero una carrera de ingeniería sí se ve para decir, mira, mediante estos indicadores yo voy a tomar la decisión de hacer un mantenimiento preventivo preventivo debido a que esto me me logra economizar el máximo, ¿ya? Porque recuerde, tener tener equipos en mantenimiento también me genera pérdida económica, ¿ya? Entonces, para finalizar la clase del día de hoy, ya que nos quedan pocos minutitos, ¿ya? Les voy a recordar que yo acá en este software, en el software de en el software software fractal, yo voy a generar lo siguiente, yo voy a generar un un espacio, una ubicación que se va a llamar lo técnico y dejarla T U Mecánica Automotriz ¿ya? y a partir de de la de hoy día ya si alguien me dice profe, yo ya tengo el grupo conformado, ¿ya? Yo ya tengo el grupo conformado, por acá abajo están ustedes Mecánica Automotriz, ¿no? Yo ya tengo el grupo conformado, entonces nos nos podría dar una cuenta de fractal, entonces yo aquí voy a generar lo mismo que estoy haciendo acá con lo ingeniero eh ingeniero expertino ¿ya? hay el grupo A me dice profe, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo ¿ya? en Coca-Cola y ahí tengo el grupo A lo otro en generadores viña lo otro en A-Gener y si nosotros entramos a cualquiera de ellos ellos van desarrollando ¿ya? el el orden ¿ya? que tendría su empresa ¿ya? aquí en un colegio por ejemplo ¿ya? eh y aquí yo a ustedes los voy a levantar como el grupo A, B, C, B, E ¿ya? el grupo A va a estar compuesto por los siguientes estudiantes el estudiante Jordan Nicolás ¿ya? y cuatro máximos algunos podrían ser cinco en caso de y Bastián y Rodolfo ¿ya? con ello ¿ya? voy a levantar aquí para que tengan acceso al fractal y que empiecen a reconocerlo ¿ya? puedan jugar igual ¿ya? y después vamos a ir desarrollando una tarea para que nosotros en unos meses más podamos levantar una tarea un plan de tarea ¿ya? por ejemplo veamos este este plan plan de tarea que está asociado a ajustes del motor de Comaxu ¿ya? eh vamos a ver ¿qué hicieron acá los muchachos? este fue un grupo que trabajó con esto ¿ya? y desarrolló aquí que salga la vista no justamente está tocando ahí cancelar voy a sacar la pantalla para que no se me vea ahí entonces ajuste de motor le voy aquí quiero imprimir ahí sí acá está entonces ahí ellos van desarrollando ¿ya? lo que lo que se puede hacer a a un a una limpieza de motor aquí obviamente tienen algunos errores los muchachos que levantaron esto ¿ya? porque no están los procedimientos ¿ya? siempre que levantan los procedimientos y ese y esa es la la idea ¿ya? de que nosotros podamos trabajar de que usted vaya desarrollando procedimientos y no solamente el nombre de la tarea ¿ya? aquí usted me va a decir mira primero se hace esto posteriormente eh tiene que eh limpiar luego va a tener que abrir va a tener que sacar los pernos después va a tener que apretar los pernos los pernos se apretan con tanto torque por ejemplo aquí cambios de polines ¿ya? dar aviso al supervisor de mantenimiento verificar estado de componente desmontar instalar nuevo polín ajustar pernos etcétera y va a haber un signo o no aplica aquí va a estar los recursos que usted va a necesitar herramientas eh repuesto recurso humano y para cada actividad ¿ya? aquí tenemos otro cambio de rodillo en polines de retorno ahí está la tarea el procedimiento ¿ya? y la herramienta que hay que llevar ¿ya? nosotros vamos a tratar de llegar a esto de esto se va a tratar uno de sus de sus trabajos ¿ya? entonces yo que necesito igual se los voy a se los voy a enviar ¿ya? por por correo habla ¿ya? necesito de ustedes primero que me que uno de ustedes me mande un correito ¿ya? con los nombres del integrante del grupo el root y los correos de cada integrante ¿por qué? porque para poder darle el para poder dar el un una cuenta en el software necesito asociarlo a su correo y no necesariamente tiene que ser el correo usb ¿ya? puede ser el correo y la idea que usen el correo que más utilizan ¿ya? y ahí les va a llegar esa cuenta para que ustedes tengan acceso ya al software ¿no? ya